Luego de que el titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, realizara la ruta del migrante, confirmó los abusos que sufren las personas que emprenden el viaje. Por cada lugar donde pasa el migrante es víctima de explotación, secuestros y violación, es un infierno el que sufren para llegar a los Estados Unidos, relató. Además de realizar dicha ruta, el jefe de la PDH entrevistó a 100 personas que ya habían hecho el viaje y aseguró que 98 indicaron que fueron víctimas de asalto por parte de agentes de la Policía Nacional Civil y de abusos cuando suben a la bestia, como le llaman al tren en que los migrantes se transportan. De León Duque dijo que durante su viaje no encontró a ningún niño viajando por su cuenta, sino que iban acompañados por adultos, algunos sus padres y otros sus tíos. Años. 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 Años.